Esto está pasando en el Nudo Vial. Ya sabés que hoy y mañana son jornadas muy especiales para todos los que hacemos Canal 9 Televida y el resto de los medios asociados a las 24 horas de todo corazón. Hay 21 instituciones que están esperando tu colaboración. No tenés excusas porque tenés un montón de opciones. Una, como te decía, es acá, en el Nudo Vial, en donde vas a encontrarte con las alcancías. Pero no es el único peaje solidario, ¿eh? Y Juan Manuel Arce está en la costanera, en otro sector, Juanma, en donde también la gente puede colaborar allí, en esa zona que tiene mucho tránsito. ¿Cómo estás? Buen día nuevamente para vos, Juanma. Hola de nuevo, Lucy. Exactamente, este año hay más de un peaje solidario y estamos en Costanera y Beltrán, cerca del área fundacional. Para que sea más fácil ubicarse, no hay mendocinos que no conozca dónde queda el área fundacional. Y aquí hay más de una opción, porque es sobre la costanera, en mano que va de norte a sur, es decir, de las eras hacia ciudad. Pero además también, por ejemplo, todos aquellos que vengan del lado de Guaymallén, bueno, que sepan que del otro lado de la costanera también van a tener algunas alcancías. Allí están los chicos, justo ahora el semáforo está en rojo, pasando entre los autos. Así que son más de un punto esta vez los que tienen estas 24 horas de todo corazón, los peajes solidarios. Y si vos, por ejemplo, en tu casa estás viendo, sabés que quizás mañana tenés un día complicado, no vas a poder ir a los choris, no vas a ir a poder debutar un buen costillar o vacío a la llama, pero decís, quiero colaborar, no importa, Lucy, porque podés agarrar, no sé, por ejemplo, esos abrigos de este invierno que ya guardaste, que te encontraste, que no tenés espacio en el placar, los juntás en una bolsa y también los podés traer. Para este punto, como dijimos, en Beltrán y Costanera, o por qué no también al nudo vial, haces una donación en la alcancía. Si querés, llevas ropa, llevas una zapatilla, llevas alimento no perecedero y te lo van a agradecer. Así que no solamente colaborar de manera en efectivo y con las alcancías, sino que se puede hacer también de esa otra manera, como decimos. Entonces, tanto en Beltrán y Costanera como en el nudo vial, podés llevar las donaciones de todo tipo que vos quieras. Vamos a hacerle señas a Francisco, que está caminando entre los autos para conocerle un poquito, para ver qué institución está trayendo aquí. Fran, estamos conociendo un poco las instituciones, a qué institución pertenecés, cómo los van a ayudar y, bueno, cómo ayudás vos a las personas. Bueno, nosotros, buen día, buen día para todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Somos desde la Escuelita de Fin, Escuela de Fútbol Infantil de Ruedo de la Cruz. Y, bueno, estamos tratando de agarrar y tener nuestro propio terreno, ya que hace 23 años que tenemos la escuelita y estamos alquilando, estamos de un lado para el otro. Y justamente esta semana no tenía un inconveniente donde estábamos entrenando. Seguimos, pero nos queda poquito tiempo ahí. Así que tratamos de tener nuestro terreno propio. ¿Por qué esta innovación, este nudito, este peaje solidario aquí? Sí, y quisimos inaugurar este nudito porque siempre estamos en el nudo vial de la terminal. Entonces encontramos que este, el área fundacional, es algo muy tradicional para todos los mendocinos. Y es la parte donde hay muchos turistas y todo. Entonces quisimos darle vida a esta parte también, que conozca todo el mundo, que conozca lo que es la Fundación de Todo Corazón, 24 horas. Somos 21 instituciones, no solamente FIR. Acá estamos yendo chicos con cáncer, chicos con leucemia, el Perrupato, la mutual de Perrupato, y un montón de más que me puedo llegar a olvidar. Entonces no es solamente una escuelita de fútbol que están ayudando. Esta colaboración es para las 21 instituciones. Francisco, muchas gracias. A seguir recolectando. Aprovechemos entonces que vienen los miles de mendocinos que pasan por el semáforo aquí. Y como dijimos siempre, abrir el corazón en esta jornada especial de 24 horas, que dentro de poquito va a comenzar de manera oficial, pero ya están las alcancías. Entonces, en estos dos peajes solidarios, Lucy, Beltrán y Costanera, y en Nudo Vial lo dijimos, podés hacer la donación en efectivo, ayudar, podés traer alimento no perecedero, ropa, zapatillas, todo va a ser bien agradecido, bien recibido para ayudar entonces a estas 21 instituciones que son parte de estas 24 horas. Perfecto, Juanma, excelente. Excelente la propuesta. Está muy bueno poder conocer lo que hace cada una de las instituciones. Allí tenías entonces la realidad de una de ellas. Esta escuelita de fútbol que funciona, creo que dijo en Rodeo de la Cruz o Rodeo del Medio. Exactamente. Vamos a ver. Bueno, no importa, pero lo importante es que están buscando el terreno porque no tienen su propio espacio y quieren justamente tener un lugar para que ellos puedan seguir con esta tarea que es tan importante, porque el deporte, siempre decimos, ayuda, cuidado, a contener a los chicos y también les da esta herramienta que es el deporte que les permite conocerse entre ellos, conocer las reglas de también lo que implica un juego deportivo, etcétera, Juanma. Así que muy buena la propuesta y la alternativa también allí en la cozanera. Rodeo de la Cruz, Lucy, para que todos aquellos que estén viendo y sepan que, bueno, esta escuelita de fútbol necesita un lugar y con la importancia que tiene el deporte muchas veces para ayudar a los más chicos a tener un lugar de contención por sobre todas las cosas. Así que, bueno, la importancia también de esta escuela como el resto de las, además de FIR, de las 20 instituciones que participan en lo que serán estas 24 horas de Todo Corazón. Excelente, Juanma. No hay excusas, ¿eh? Hay diferentes formas de colaborar con estas 21 instituciones en estas 24 horas de Todo Corazón. Gracias a la señora ahí que está colaborando. Ahí quedó plasmada en las cámaras de Canal 9. Gracias, Juanma. A ustedes, chicos. Hasta luego. Gracias.